La Zapatilla de Idax Córdoba La Zapatilla de Idax Córdoba Esto se grabó en finales de enero, principio de febrero Y yo creo que me llamaron porque me explicaban que lo que querían era Pues alguien de la ciudad relacionado con el flamenco Y para darle a la marca Córdoba O sea, al modelo Córdoba de las zapatillas Darle la importancia sobre la ciudad en sí No sobre el deporte Y por esto es lo que me eligieron a mí Bueno, yo tampoco me lo tomé un poco No es que no me lo tomara en serio Pero bueno, no me parecía algo que tuviera tanta trascendencia como está teniendo No te esperabas tú la repercusión que han tenido las Adidas Córdoba Y tu presencia en ese vídeo, ¿no? Para nada, para nada Porque además luego, no sé, claro Hasta que no ves la edición y el montaje tan bonito que han hecho Porque el vídeo es muy bonito El vídeo es maravilla El vídeo es muy bonito Los rincones que salen y todo Es alucinante Hoy se ha puesto en contacto Adidas conmigo Y bueno, para decirme que todavía no han salido las zapatillas Pero que me mandan unas Ah, pues muy bien, muy bien Hombre, como embajador que menos, ¿no? Y luego, pues bueno La repercusión que va a tener el mundial Yo realmente Tú sabes que yo subo muchos vídeos Porque, bueno, la espera me lo requiere Y todas las cosas que yo hago, ¿no? Pero realmente ha sido el vídeo que más reproducciones ha tenido Creo que van más de 100.000 en cuatro días Es una maravilla Está haciendo todo un éxito Sobre todo yo creo Y lo comentábamos, ¿verdad, Fernando? El otro día Es que no solo muestra la Córdoba de la que todo el mundo habla Sino que además recorre rincones de la ciudad Tan normales y tan humildes Como puede ser el barrio de la Fuensanta El Cañero El Arcángel Zonas de toda la vida Barrios Haciendo que... Bueno, mostrando la belleza de la ciudad En todos sus aspectos No solo la arquitectónica y la cultural Sino la de su gente Es cierto Porque casi siempre sale Pues eso, nuestra mezquita Lógicamente es lo más llamativo Pero es que Córdoba tiene mucho más Y ellos han... Le han dado la vuelta entera Y en tres minutos han resumido Pues creo que es maravilloso Lo que pueden contar en tres minutos Totalmente Oye, ¿qué vas a hacer ahora? Como embajador de Adidas Córdoba No lo sé Supongo que seguir trabajando Como lo hago siempre Y si ellos me necesitan Para otra cosa Supongo que... Porque ellos iban a sacar Me comentaron una serie de zapatillas Con distintas ciudades Ajá Sé que estaban las salidas a Barcelona Y no sé de qué ciudades más Pues supongo que cogerán Un embajador de cada ciudad Para que explique Claro que sí O que haga más o menos Lo que he hecho yo Cada uno con su ciudad Oye, ¿qué te han dicho Cuando te han visto Los amigos, las familias y demás? Cuando vieron el vídeo Porque tú no le dabas mucha importancia A esto No creías que esto iba a ser ¿Qué te han dicho cuando lo han visto? Bueno, la verdad es que ha sido una sorpresa Yo he sido el primero Que se ha llevado una sorpresa No esperaba un vídeo tan bonito Luego pues recuerdo que me grabaron Dos o tres cosas tocando Que luego es el fondo De que hay en el vídeo Y no sabía realmente La edición y el montaje Cómo iba a ser Y la verdad es que Me ha llevado una sorpresa Y mi familia Y mis amigos también, ¿no? Y los alumnos, imagino Y los alumnos Y los alumnos Bueno, nosotros, tú y yo Que somos amigos personales Regentamos sitios Que tú ya sabes Y era entrar por la puerta Y todo el mundo felicitándome, ¿no? Claro que sí No me extraña, no me extraña Oye, hablando ya de todo un poco Paco ¿Cómo has vivido tú El tema del confinamiento? El tema de las clases ¿Cómo estás reincorporando todo esto? Bueno, la verdad es que yo no he Gracias a la tecnología No he parado Cuando estaba confinado Lo que hice Aunque aquí en la escuela Como tú sabes Las clases son individuales Pero en el confinamiento Pero en el confinamiento No se podía hacer Entonces aproveché esta plataforma Que creo que hemos utilizado Toda España O todo el mundo Que es la plataforma de Zoom Ajá Tuvimos que hacerlo así Y, hombre, funcionó bastante bien Dentro de Que no es lo mismo De las posibilidades que había, claro Exactamente No era otra Las clases por sky Seguían igual Pero las físicas Las tuve que hacer por Zoom ¿Y ahora cómo estás retomando la actividad? ¿Cómo lo llevas? Vale Bueno, la actividad ahora mismo La tengo normal Todo se ha normalizado Dentro de las Bueno, de las precauciones De mascarilla Y de gel Y de todo eso Pero ahora mismo está La actividad está igual que estaba Ahora mismo más flojo Porque la gente Los chavales han ido de vacaciones Claro Pero no he notado ningún cambio Porque, como te digo, María Ángeles Yo he seguido activo Igual Oye, ¿qué tenemos en mente por ahí? ¿Hay algo por ahí pendiente? ¿Ya a la vista o algo? Aparte de ir a ver al Pele En el Alcázar ¿Qué más tenemos pendiente? Bueno, ahora mismo lo que tengo es Es que sé que ahí no va a faltar Ahí sé que no va a faltar No, no voy a faltar No voy a faltar a ninguno De los Bueno, creo que falto a uno Porque no estoy en Córdoba Pero de los que se hacen Creo que estaré en tres En Pele, en Diego Y en Pedro Uralahino Estaré yo Y más gente de tu familia Seguro, seguro ¿Y qué hay por ahí pendiente? Bueno, pues ahora lo que estoy es Trabajando en un nuevo sistema Voy a... Que ya os diré con detenimiento Cuando lo esté creado Pero estoy haciendo una plataforma A nivel mundial Que sea, bueno, para que te hagas una idea Como si fuera el Netflix de la guitarra No me lo puedo creer Entonces es una plataforma Que vamos a interactuar muchísimo Muchísimos artistas Aunque la voz cantante Pues voy a ser yo Y va a haber clases En todos los niveles Con unas grabaciones especiales Van a ser muy especiales Porque se va a grabar en 360 Y no solo se va a grabar en la escuela Se van a grabar en muchísimos entornos de acuerdo Entonces a lo mejor voy a dar una clase dentro de la mezquita Y entonces En 360 se va a poder ver la mezquita A la misma vez que estás viendo la clase Porque en 360 es lo que tiene Que puede estar en la puerta Todo lo que estás viendo Y estamos con las pruebas ahora Pero va a ser algo Por lo menos único No sé si es lo mejor Pero va a ser único Por supuesto que sí, estoy segura No me cabe la menor duda Paco Navarro Muchísimas gracias por atendernos Manténnos, por favor, informados De ese proyecto Queremos verlo Queremos difundirlo Y queremos, sobre todo, que triunfe Porque siempre que triunfe El nombre de Córdoba Sé que va a estar también ahí presente Así que Muchas gracias Enhorabuena Gracias por atendernos Y nos vemos en los bares Vemos en los bares Un besazo enorme Gracias Paco Gracias, hasta luego